Pasamos a series, ahora sí Tenemos tres noticias Mirá que ha sucedido de todo La primera Es que se anunció un Basta con esto, por favor te lo pido Disney, basta Un live action de las series Gárgolas La serie animada que recordamos Ahí en los 90 Y hay unas imágenes Que te voy a pasar, Kile Estás un hijo de puta Hacelo antes del programa, please Es que estaban produciendo en vivo Pensé que ibas a buscar Con la nota tal cual, porque La titular dice que ¿No te salieron? Qué malo Bueno, ahí te lo paso Hay imágenes ya de cómo se verían supuestamente Igual quiero decir que En la nota dice que es posta Yo tengo mis dudas al respecto Pero la vamos a mostrar igual, porque garpa Mandame todo y yo lo mando Ahí está, eso solo es, está en la nota No más, a ver, supuestamente Bueno, se vienen, se están trabajando En esta live action Que se va a venir de la serie Gárgolas Y Esto es Esto, no sé si es real igual Porque lo que dice la nota es No puede ser Así lucirían los personajes Yo creo que no Pero me está interesante mostrarlo igual En pantalla De Si es fake o si es alguien Que hizo una persona Para ver cómo se podrían ver ¿No? En live action Este ¿Lo ves mal? Pues yo no soy muy fan de la serie Gárgolas Así que Parece David Boreana El que hacía de Ángel Buffy, ¿no? Maquillado No, parece un patoba de Roxy Que una vez me sacó por borracho Eso parece, boludo Claro No sé por qué me tiró De uno cuando lo vi Dice, pará, es Boreana ¿Es este, boludo? ¿Qué onda? No A ver, dicen acá Estoy leyendo un poquito Habría que terminar de pulir El diseño de Goliath Presentado Pero la cosa probablemente Irá enfocada para ese estilo Es lo que cuenta el artista Tengo que decir que me sentí bien Volviéndole a visitar a este personaje Después de tantos años La versión actualizada Presenta ahora una nueva escultura Principalmente para la parte superior del cuerpo Y la cabeza Que es lo que estábamos viendo Y bueno, no mucho más Dice Todavía no hay fecha de estreno Obviamente Pero hasta final del 2025 Principio del 2026 Por supuesto no se va a ver nada Porque recién Son los conceptos Imagino en arte conceptual No hay casi nada Y actualmente Con la huelga y todo A la mierda, ¿no? Pero, no sé Yo no soy muy fan de la serie de Gárgolas No, no Yo te estaba por decirlo ¿La viste una vez? Vi algunos capítulos sueltos Pero no Pero muy buena Kille es muy fan de Gárgolas Así que agárrense Muy, muy fan Yo sé que Kille es muy fan de Gárgolas A mí me parece medio cuadrada En cuanto a que es el planteo de las tramas Es como que siempre te cuentan lo mismo Una y otra y otra vez Pero bueno Tiene un diseño de personajes hermoso Y también todo lo que tiene que ver Con la parte de animación Y lo que es el diseño en general De el clima, por ejemplo Te hace acordar mucho, por ejemplo A Batman Adventure O sea, trabaja con paletas de colores Muy parecidas Y tiene un clima muy parecido Es un Gotham revamped Básicamente Claro, a mí lo que me resultaba Kille Es que eran recuadrados los episodios Era como que a mí se me hacía La idea de que yo veía Una y otra y otra vez La misma historia O sea, capítulo a capítulo A capítulo a capítulo Lo que pasó con la serie de Gárgolas Fue que le pasó muchísima factura A lo que nunca pudieron Darse cuenta que estaban haciendo Que después de muchísimos capítulos Es muy evidente lo que decís vos Que es El monstruo de la semana pesa Pesa si no tenés un overarching plot Y de repente tenés, no sé Cinco capítulos O sea, tenés un overarching plot Importantísimo Y tenés cinco capítulos Del monstruo de la semana Donde no desarrollás Absolutamente nada El main plot Claro Y te pesa Yo quiero Quiero hacer un comentario En realidad más bien Quiero que Kille me confirme esto Pero Para mí Gárgolas Fue siempre una serie Que no supo O que no pudo Apuntar al público Que quería apuntar Es una serie que está Dividida Está partida al medio Por el querer contar historias Para un público De por ahí Trece, catorce, quince años Para arriba Y un formato De dibujito animado El sábado de la mañana Del que no pudo escapar Posiblemente por presión De la productora Ya hay una historia alrededor Y te sumo Una tercera lista Con tramas Que son para adultos Claro Pero es como que No pudieron escapar De la estética Y del formato De un dibujo animado Para chicos más chicos Para chicos de seis a doce Digamos Como era El Disney Pre siglo XXI Claro Que hacía todo para chicos Básicamente no tenía Digamos un público así Medio target Era todo para chicos ¿De qué año es? ¿De qué año es la serie? ¿97? ¿97? No, más vieja Para mí es un poco De Batman Adventure Creo 94 Más vieja Por eso De 94 Es cuando Batman Adventures Todavía O sea, le estaba yendo bien Pero todavía no era Un fenómeno cultural Cimentado Al que había que emular Sí o sí O que no se sabía bien Cómo emular Era un producto Muy particular De nicho Y popular a la vez Era una locura Batman Adventures Y Gargolas quiso Como dijo Matt Subirse por ahí un poco A ese tren Y no le salió Sí, igual Yo nunca me enganché Perdón Pero no, no Que digo A pesar de que me llamaban La estética y todo Traté de ver un par de capítulos No me pasó Como me pasó con Batman Que quería saber más De cómo seguía Bueno, Batman tenía otro peso También, ¿no? Como personaje y demás Pero Si bien la estética me gustaba Nunca me atrapó La serie en sí Digo Es verdad que el videojuego Estaba muy bueno Que dijeron eso de Sega Y después acá Jerry Tienda Dice Muchos descubrieron Su sexualidad con gárgolas ¿Qué? Wow, ok ¿Furro? ¿A eso? ¿Estamos hablando de furro o qué? No, no Es que la única gárgola femenina Tenía un diseño Bastante hipersexualizado Sí Violento ese Era Chitara Con un trapo encima Bueno, claro Yo estaba por decir Lo mismo de Chitara Para mí Yo también Con Chitara Y con Y sí Pero porque fue Unos añitos antes O sea Acá hace un comentario Chitara que por cierto Está en bola En el episodio piloto ¿No? O sea Sí señor Todos recordamos Che, acá hay un comentario interesante Hack Que uno de los creadores De Gargoyles Era el mismo De Young Justice Y Spectacular Spider-Man Dos grandes Seres animadas Sí La verdad son geniales las dos Bueno Algo Algo que iba a decir yo Es A ver El concept que vimos recién Lo voy a poner de vuelta en pantalla Dos segundos Que es Esta que está acá Este es 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 básicamente El protagonista De las Gargoyles Más allá de que son ¿Cómo se llamaba? Goliat 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 Es el único A ver En el lore de lo que es Gargoyles Es la única Gargoyle Que tiene nombre propio Toda la demás Como calles de Estados Unidos Lexington Bronx La única Gargoyle Que tiene nombre propio Es Goliat Porque una vez Se enfrentó a los humanos Y los cagó a piñas Y le quedó ese nombre ¿Entendés? Muy mirada Entonces Hay un lore Muy amplio Que es lo mismo Que te pasa Con un montón De cosas Que es Ok Lo que ves en la serie Y el lore que acompaña Es súper amplio Y cada capítulo Te lo van aumentando 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 Pero la serie en sí Es Es medio me Porque no expandís Sobre el lore Que vas armando Es tipo Ah bueno Metemos esta parte del lore Un capítulo más Listo Che y esta parte Está buenísima ¿Por qué no explorás Por esta parte? Era más monstruo de la semana Que otra cosa Era muchísimo monstruo de la semana Tenía Overer King Stories Un par de boludo de ese Que se yo Pero a ver Algo que me pareció genial Es que Hay una sola gargoyle Tiene nombre Puesto por los humanos Y todas las demás Se llaman calles Acá dicen A ver La gargoyle a la mujer Te quedaba como una piedra Ponen acá Sí, mal Después dice La gargoyle a Juan B. Justo Correntes y Callao También otra World Trade Center Nada, bueno No sabía de eso Mirá Que se llamaban así Como calles Muy bien Pero bueno Sí, tenés Lexington Bronx Broadway En eso En eso que señalabas Vosquiles Radicó también El éxito De la Batman Adventure Que hacían exactamente Todo lo contrario Cada guionista De turno Que trabajaba En alguno De los capítulos Podía llegar A agregar Algún detalle Y que no tengas duda De que los guionistas Que iban a trabajar En los capítulos posteriores Iban a utilizar ese detalle Para ir expandiéndolo Y hablar de Batman En Batman Adventure Se iba expandiendo muy rápido Y hacia lugares copados Y en la misma temporada Quizás tenías Un villano recurrente Pero porque Estaban desarrollando Una mini trama Con ese villano Únicamente En dos o tres capítulos En toda la temporada Y aparte tenías Otros villanos Que iban apareciendo Con otras tramas Y a veces de a dos O sea Hacían un entretejido De tramas muy interesantes Cosa que no pasaba En la gran mayoría De los cartoons Total Expandís el lore Capítulo a capítulo Y no importa Si seguís adelante Con el lore Pero para la gente Que expandís Y está buenísimo Cada capítulo Que de repente decís Ok, listo Bueno, tal historia De no sé ¿Por qué Goladia Se llama Goladia? Man, es el único Que tiene nombre O sea Tiene un nombre más profundo Yo les voy a decir Una sola cosa La verdad Esa imagen no Estoy de acuerdo Con varias de las cosas Que están diciendo acá en el chat La imagen a mí no me pareció Para nada mal Está bien Aparte es un concept art Hay que ver cómo queda Pero como conceptual Me parece bastante bien Francamente Creo que la vería Le daría oportunidad Por lo menos al primer capítulo Me genera más El live action de One Piece Francamente Esto se ve más interesante Me parece que es una serie Más adaptable A live action Y que quizás Esa adaptación A live action Sea el salto Que necesita la franquicia Para decir Ok, no Hagamos el producto Orientado a adultos O a jóvenes adultos Que quisimos hacer En primer lugar Y que nunca salió bien Así que Yo prefiero Yo prefiero esto A Thundercat Bueno, vos Porque sos un viejo meado Y tipo No te cabezo No te cabe Teen Titans Go Y estaba mentira Bueno, bueno, bueno Te lo pego por favor Viejo meado Bueno A ver Apareció Tronco en el chat Buenas noches Gente Espero Hayan tenido un lindo día Algo que vengo notando Es que cuando Entro al directo Seba siempre está En un lugar diferente Está escapando Tipo Anonymous Lo busca el FBI Algo que no me enteré Casi es Tronquito Es que estoy Me vine a ir a México Estuve en un Airbnb Y ahora ya tengo El departamento Así que Lo busca El programa De protección de testigos Pero lo hace como el orto Claro No, no Para mí lo que hizo Lo que hizo Seba Fue Lo estaba buscando un cartel Y nadie lo buscaría en México ¿Entendés? Claro No, no Ahora por un rato Va a quedar Este lugar Así que Nada Lo vamos a decorar Un poquito mejor Igual Seba Te aplaudo Te aplaudo Por la falta absoluta De eco Viste Estoy mejorando Un poquito con eso Muy bien Abrí la puerta Está todo Estamos tratando De que no rebote el sonido Bueno La aramera no ayuda Ahí no La aramera no Huevera Tenés que ponerlo ¿Tienen hueveras allá? ¿Cómo les dicen? No sé ¿Sabés que no sería la huevera? Mapple seguro que no O voceras Mapple seguro que no Pero bueno Comprate Comprate unos maples Y ponés ahí en la pared Va a quedar realista Bueno Cerramos lo de Tenemos noticias más Así que cerramos lo de Gárgolas Chau Veremos qué pasa Porque si no No avanzamos más Tenemos noticias De Netflix Porque Hubo rumores Esta semana De que Se cancelaba Cobra Kai Que ya debería haberse cancelado Hace tiempo Pero bueno Va por la Va por la sexta temporada Ya a partir de la cuarta Sexta Sí A partir de la cuarta Ya te diría que la cuarta Estuvo de más Mirá que te digo Pero Ya está Ya no cobran más Te iba a preguntar En la última temporada Apareció el mejor villano De toda la serie Pará Yo te iba a preguntar Si valía la pena verla Pero cuando me dijiste Seis temporadas Ya me da paja No, no, no Yo para mí Para mí Sí Primero eso Primero que te la clavas En cinco horas Porque son diez capítulos De media hora Cada uno Media hora clavado No es que un capítulo Dura cuarenta minutos Nada, nada Taca, taca, taca Media horita En cinco horas Te clavas toda la temporada Y después Yo posta esto No le estoy diciendo Joda Por ahí Yo recuerdo Que la primera temporada Y la segunda Fueron las mejores Pero la última temporada Estuvo el mejor villano Hasta ahora O sea Es un re villano Y estuvo re bien desarrollado Pero sí Ya un poco Va perdiendo la gracia Para mí ¿Cuánto puedes estirar? O sea De un concepto Tan pequeño Como es Digamos Vamos a contar La historia De la historia De yo Claro Un chiste Que sale De How to Meet Your Mother Contemos la historia De realidad El verdadero héroe ¿Cuánto puedes estirar? Seis temporadas Ya está Pero bueno En fin Tenemos un cafecito Perdón Vamos a interrumpir esto Un segundo Porque es fundamental El eco de Seba Nos acaba de donar Un cafecito Y pone No me van a desalojar Así que Lo tenemos Escúchame Tengo que hacer Tuna pregunta Sebastián Volviendo al tema De Cobra Kai O sea Vos decís que La serie Aparece como resultado De todo el chiste De Barney Stinson En How to Meet Your Mother De que Billy Zabka Era el verdadero protagonista O sea Cobra Kai Era una joda Y quedó Exactamente Ellos mismos lo dijeron Entra en la categoría Era una joda Y quedó Listo Literal Literal Fue una joda Fue un chiste De otra serie Y quedó Que la primera temporada Para mí está muy buena La segunda ya A pesar de que por momentos Es medio Chris Morena Con artes marciales Quedó bastante Quedó buena La primera temporada La segunda zafa Ya en la tercera Empezás a decir ¿Qué me van a contar ahora? A ver Ah mirá apareció Cuánto más profundo Se va a poner la trama Y ya después Tienen la 4 La 5 y la 6 La 5 no la vi todavía No creo que la vea ya Y la 4 no recuerdo Si la vi Me pasa que sí Pero ya ni me acuerdo Se me confunden las temporadas Son todas muy parecidas La cuestión es que La primera para mí Cierra perfecto Está buenísimo Mirá Final Se reivindica ahí Billy Zabka Y bueno Nada Pero Es loco Pero bueno La cuestión es que no se va a cancelar igual Así que no panda el cúnico Sino que Están en un Están en un parate Por supuesto Por la huelga Por la huelga No hubo guionistas Así que No Y lo que hice la nota Es que El cojero tiró Tiró uno muy bueno En la sexta Que revivieron a Miyagi Con internet Y que es artificial Excelente Excelente Sabés como te Recontragaron para eso Pero No Son capaces de hacerlo Boludo Son capaces Sí Entró otro eco De Seba Cafecito Desalojarte 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 Muy bueno Muy ocurrente Gracias al eco de Seba Por ese cafecito Otro más Dale Anah 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 Mirá los baratos Que son los cafecitos Que la gente Nos está usando activamente Para hacer jodas Me encanta Me encanta Me encanta Tenemos que capitalizar eso Que vuelva Hillary Swank Claro Es que Es la que falta no sé en la quinta, pero es la que falta aparecer ya apareció todo apareció el ponja sí, claro sí, apareció, claro apareció el ponja de la 2 apareció el ponja de la 2 y es un personaje caso el pendejo de Magiro, que ya no es pendejo claro, ahora es un señor apareció el maestro de Billy Zabka, de la 1 de la 2 creo que aparece que se transformó en un villano ya era villano ya era villano, lo metieron en cana fue villano en Cobra Kai y después fue aliado o sea, después volvió a ser villano o sea, dio toda la vuelta 180 grados en la 3, ¿no es aliado en la 3? claro, por eso, en la 2 es villano, en la 3 es aliado sí, sí, sí y volvió a ser villano en Cobra Kai de vuelta y en Cobra Kai también fue villano aliado villano o sea ¿te das cuenta que no va a Panamá, boludo? esto ya está ya está empezando a pasar lo mismo con el Arrowverse me parece ahí, ¿eh? sí, un poco sí pero, viste, le agarrás cariño a los personajes y bueno, nada querés que al menos le den un cierre porque ese es el tema que ocurre acá y todavía no tuvo un cierre parece que sí, pero no no lo tiene no tuvo un cierre si los joven los joven en la primera temporada ya está en la primera temporada no tiene un cierre te gusta o no no tiene un cierre no, faltó un cierre perdón bueno, la cuestión es que va a volver en la sexta temporada pero bueno seguramente ya los pibitos que arrancaron siendo sean los en seis, ¿no? porque a este paso se va a estrenar para 2028 seguro este así que bueno veremos qué pasa veremos qué pasa con Cobra Kai bien vamos a la última noticia de series porque una de las series que hicimos review hace muy poquito Gen B el spin-off de The Voice ya confirmó su segunda temporada así es Prem Video confirmó la continuación de esta serie una de las series más populares en este momento en la plataforma ambientada en una universidad bueno, para los superhéroes que ya lo hicimos en la review un poquito acá yo no vi más vi los primeros tres capítulos así que sigo con la misma impresión todavía pero te veo hacer no con la cabeza Matt, ¿qué pensás de eso? Sí, pienso que no me gusta que ya esté confirmado una segunda temporada porque me quita parte de la gracia de ver esta primera temporada que es, por ejemplo decir ok, no sé qué va a pasar al final de esta primera temporada pero si alguno de los protas sobrevive quizás van a formar parte de los main characters o de los caracteres secundarios de la serie mainstream que es The Voice ¿no? en cambio si acá ya me estás confirmando en la segunda temporada me estás quitando un poco de esa gracia porque ya si me he confirmado en la segunda temporada ya sé que casi van a quedar casi seguro que todos los protas van a quedar vivos todos para, yo te hago una consulta ¿y qué pasa si al final de la temporada se mueren todos y en la próxima temporada tenés una nueva clase? arranca arranca el siguiente año lectivo digamos lo aplaudo de pie y creo que son grandes de la serie y tienen más huevos que Perón o sea yo no estoy acuerdo estoy acuerdo en parte con vos estoy acuerdo en parte con vos porque viniendo de los creadores de The Voice puede pasar de todo puede pasar lo que dijo Martín puede pasar que solamente dos de los protagonistas queden vivos nada más o sea te puede sorprender igual el tema es qué riesgos quieren tomar porque por lo que vimos en la última de The Voice no estaban tomando muchos riesgos no muchos o sea checaron un poquito con la última de The Voice sí checaron un poquito así que pero para mí siendo del universo de The Voice podría pasar esto hasta que eso que dijo Martín se mueren todos y a la mierda lista nueva clase me encantaría no porque me caigan mal los personajes sino porque me gustan esos golpes de efecto así gratuitos aparte perdón o sea Genve en el cómic la saga del cómic de The Voice que muestra la universidad de Godolk ni qué sé yo tiene un elemento muy importante que podría llegar a pasar en esta serie para mí si la primera serie termina con algo que va tirando hacia esa trama del cómic sería como esto se puede pudrir zarpado muy rápido se va el pasto mal muy rápido hay huelga de operadores puso porque porque está ardido y no quiso poner la imagen me rehúso me rehúso me rehúso poner imágenes que me hayan pasado 10 minutos antes del vivo acá de hecho acá de hecho hay veces que se van al pasto también o sea bien en la onda de The Voice se van cada tanto digamos se van al pasto ahora en el chat de acá del video que voy a hacer la pregunta ahí así me contestan sin spoilear a ver ahí está Martín pone welcome to the chat you can send text message no pelotudo mirá muy bueno que bien que escribe en inglés Martín y muy rápido aparte digamos la respuesta es no la respuesta es no claro pero si llega a pasar eso para el final de temporada se va como uopa muy bueno para la gente que nos está viendo y también para la que nos está escuchando la verdad que vamos a sin spoilear Martín preguntó no 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 porque llega es un quiebre no pero no vamos a decir nada Martín preguntó si aparece alguien nada más exacto no dijo alguien en el octavo masajero de Ridley Scott no aparece eso que dijo Martín no aparece aparecen otros personajes con lo cual podría pasar eso por eso por eso digo si encaminan aparece la bola y está el cómic vos sabés por qué estoy preguntando eso si 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 encaran para ese para esa trama en particular va a estar buenísimo mira yo lo no sé en realidad puede ser que pase tengo mis dudas porque ya de entrada es muy diferente lo que plantea la serie el cómic creo que van a ser como un universo aparte si pasa eso golazo de mitad de cancha en minuto 90 si no yo tengo mis dudas de que pase la verdad pero bueno hay una o sea yo es obvio que hay gente que está viendo la serie de manera pirata y me parece muy bien lo festejo como no cuando ves la no bueno cuando ves la serie desde Amazon hay algo muy copado que tiene y es los extras o sea pero los extras que están sobre impresos en pantalla el x-ray sí 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 claro eso también lo tiene The Boys y también lo tienen algunas otras series de Amazon y me parece muy copado es un gran feature sí 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 hablando de cosas que mencionó Kile al comienzo del programa o sea te expanden el lore o sea te cuentan cosas que no te las está mostrando ni la imagen ni tampoco los diálogos la única plataforma que lo tiene es Prime ¿no? sí yo no conozco otra que haga lo mismo sí porque me parece a mí me parece a mí si nos ponemos a investigar a nivel técnico que es el x-ray que se yo para mí está levantando la info directamente de IMDB que es de Amazon claro de una así que bueno esto con mentalidad de persona que trabaja en informática hace 20 años y que no tiene ni en pedo el conocimiento de Kile ¿pero qué levanta? ¿quads? te lo garantizo no, levanta la información de los actores te lo garantizo te lo garantizo o sea el x-ray levanta la info de IMDB que es de Amazon claro y nosotros levantamos en la noticia la sección de series porque estamos llegando al final así que este vamos a cerrar series ah bueno te iba a dar una explicación completamente científica de por qué es verdad lo que dice Martín pero bueno dale bueno estamos en juego de tiempo tenemos tres noticias de cómics todavía tranquilo para el otro día tenemos tu review de Twisted Metal todavía así que vamos así que si estás viendo esto por favor YouTube suscríbete comentá deja like compartilo todo lo que quieras contanos ahí qué opinás del spin-off de The Voice Cobra Kai y lo que se viene de Gárgolas todo eso es bienvenido y si querés sumarte por supuesto al debate en vivo lo podés hacer todos los jueves a las 22 horas por la plataforma morada así que te esperamos por ahí muchas gracias